El gobierno regional del Callao celebrará este sábado 29 el día de San Pedro y San Pablo en el primer puerto del país. Y atención que el evento inicia con una serenata desde la mañana hasta las 8 de la noche para esperar por supuesto medianoche en medio de fuegos artificiales. El sábado desde las 10 va a hacerse la misa a cargo del obispo del Callao y luego la imagen será llevada en una embarcación para recorrer el litoral del Callao. Además en el marco del día del ceviche se realizará una feria gastronómica que va a reunir a 80 expositores gastronómicos, emprendedores, bartenders, artesanos y mucho más. Así que ya ahí tienen planes para esa fecha. 9 con 1 está lista.